Bueno, pues ahora ya lo que hacemos antes de cocerlo es ponerle un poco de huevo para darle color. Se le echa bastante huevo. Como ves la harina ya desaparece. Esto luego le da un color. Y se cuece muchísimo mejor. Vale. Como hemos dicho antes, se cuece a 200 grados durante una hora y cuarto. Pues Fran, ¿qué te parece mientras se termina de cocer si me enseñas una de tus aficiones? ¿El kai surf? Sí. Claro, pues venga, vámonos para allá. Vamos para la playa. ¡Gracias! 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 Bien, pues ya hemos llegado a la playa. Fran, cuéntame, ¿es seguro este deporte? Sí, antiguamente íbamos con parapentes que no eran nada seguros, pero ahora llevamos cometas C y cometas BOO híbridas que tienen bastante seguridad porque tienen varios sistemas de seguridad. Si falla uno, siempre podemos utilizar el otro. Cuéntame un poquito de qué está compuesto. Pues para hacer kai surf lo que hace falta es tener una cometa, un arnés y una tabla. Hay tres tipos de tabla, la tabla de freestyle, tabla de ola y tabla de racing. Cada tabla es para una cosa, esta es para hacer maniobras, aquella es para bajar las olas y esa es para competir en velocidad y racing. Cada uno una modalidad. ¿Y influye también lo que es el peso de cada uno para el tamaño de la tabla? Claro, dependiendo del peso de cada uno, la tabla es más grande o más pequeña. Una persona que pese poco necesitará una tabla pequeña y una persona que pese más necesitará una tabla más grande con más volumen. ¿Y alguna persona que esté en casa que diga, pues yo quiero practicar pero no sé por cuál decidirme? ¿Por cuándo empezar? ¿Cuál es más sencillo? En principio la gente empieza con tablas de freestyle porque son bidireccionales, van hacia los dos lados. Cuando la tabla de ola y tabla de racing tienes que trasluchar, entonces un poco tienes que aprender a maniobrar para trasluchar y salir hacia el otro lado. Entonces la gente suele empezar con bidireccionales. Grande, estamos aquí entre dos cometas. ¿Solamente esta variedad o hay alguna más? Pues en el Kaisur tenemos tres tipos de cometas. Esta es tipo C, que es para hacer maniobra o freestyle. Y luego tenemos la Bow, que es para racing o para hacer olas. Se pueden hacer de las dos, se pueden hacer las dos cosas, pero es mejor hacerlo cada uno con una. Ahora están sacando, lleva dos o tres años haciendo híbridas, que es entre medio entre Bow y C, que te vale tanto para olas como para freestyle. ¿Tú cuál prefieres? Yo C. Siempre he llevado C y me encanta la C porque a mí lo que me gusta es hacer maniobra, saltar alto y para mí es la mejor cometa. ¿Y para comenzar, para los que inician este deporte? Para iniciar es mejor una cometa Bow porque tiene más de power, son más seguras, más estables y siempre aconsejo mejor una cometa Bow. Lo que pasa es que cuando quieres hacer maniobra siempre es mucho mejor y más cómodo hacerla con una cometa de freestyle tipo C. Vemos aquí, Fran, estas mochilas. ¿Es donde se guardan las cometas? Sí, sí. ¿Cuánto puede pesar? Pues pesarán 4 o 5 kilos. Es un peso bastante aceptable. Nosotros, la mayoría de la gente del Kaisur, vimos del Winsur, que tenemos que llevar tablas muy grandes, velas, botavaras, mástiles. Y el peso, tenemos que llevar remolques para poder llevarlo todo. Aquí en Los Narejos, en el Mar Menor, tenemos dos clubs, que es el Club Aloja y Club Mar Menor. Este año el Club Mar Menor nos ha puesto un establecimiento donde tenemos duchas, taquillas, podemos dejar el material, podemos limpiar el material. Antiguamente nos habíamos llenos de sal con el material sucio. Ahora nos vamos con todo limpio y es mucho más cómodo a la hora de navegar aquí Los Narejos. El proyecto más importante que tengo es la travesía Mar Menor, que ya este año será en septiembre, el segundo fin de semana. Y el año pasado tuvimos 250 inscritos y este año probablemente metamos un campeonato de España. Eso para Murcia, para la región y para el Mar Menor es un evento bastante importante, ya que viene gente de toda España, tanto con nivel como sin nivel, a pasar todo el fin de semana en el camping Mar Menor, donde haremos un montón de actividades y pasaremos un fin de semana espectacular. ¿Y cualquier persona que se quiera inscribir, dónde puede hacerlo? Pues puede contactar por Facebook con Francisco Pela o dirigirse directamente por los foros. Fran, te veo muy, muy informatizado. ¿Y la confitería qué? Pues la confitería también está en la web. Tenemos en Facebook un perfil que se llama Confitería La Peladilla y ahí metemos recetas centenarias, metemos todos los productos que tenemos en la confitería y vídeos de cómo se hacen esos productos. O sea, cualquier persona puede agregarse en Facebook a nosotros. Fran, te veo ya con una gana. Pues sí, voy a surfear un rato. Luego nos vemos en la confitería. Muy bien. Chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a ver si los pasteles fiebre están ya. Después del deporte, la verdad, apetece muchísimo. El que has hecho con tanto cariño. Y aquí tenemos el pastel fiebre. ¿Ya podemos retirar el molde? Sí, ya se ha enfriado. Lo más importante, la presentación. Pues nada, los individuales los vamos a poner. Le da un par de toques y ya sale. Este también. Ahora le damos la vuelta y sale el molde. Colocamos la blonda con la bandeja. Se coge por abajo y se da la vuelta. Y ya tenemos el pastel cierva. Fran, vamos a ver cómo me ha salido el mío. Vale, vamos a cortarlo. Ahí tienes. Ayuda el mío y le dejamos estos dos para la cámara para que cuando termine, para probarlo también. Qué rico. Estaba muy bueno. Bueno, Belén, este pastel lo regalo a Díaz Chema. Para que luego en el postre de la comida podáis disfrutar del pastel cierva. Perfecto, pues muchas gracias. La verdad que sí, porque no solamente puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, ¿no? O por la noche, cuando quieras. O sea, incluso lo puedes aguantar en casa dos o tres días, se mantiene perfectamente y te lo puedes ir comiendo a trozos poco a poco. Bueno, pues yo quiero aprovechar y darle las gracias a tu futura Carmencita, que por suerte no hemos tenido la llamada y salir corriendo. No, ya lo ha aguantado, lo ha aguantado, veremos... Pues un besito también para la mami, para Mary Carly. Chao. 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 ¡Gracias!